Muy buenos días Doctor Fernando, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Pues, digamos que bien aunque entristecido con las cosas que siguen pasando en el mundo ese pues al sacrificio de Jesús en la cruz acabamos de pasar la semana santa y hemos dejado tras de nosotros otro rastro de sangre y de dolor usted ha dicho en un escrito que ha causado una honda sensación que a Petro no le interesa la elección sino la insurrección nos quiere decir usted que conoce mejor que nadie a Petro porque fue su compañero de armas díganos qué es lo que significa esta sentencia suya Doctor Fernando, yo creo que el eje fundamental de la discusión en Colombia y en el mundo lo estamos viendo a propósito de lo que ocurre en Ucrania o de lo que está ocurriendo también con en América Latina como Venezuela, Nicaragua, etcétera es que la democracia el concepto de la democracia la organización social de la democracia tiene enemigos y siempre a lo largo de la historia ha habido propuestas evidentemente totalitarias y autoritarias que atentan contra esa democracia por distintas razones por razones de orden ideológico por intereses políticos por concepciones del poder y en este momento nosotros en Colombia estamos sin lugar a dudas siendo atacados por un fenómeno antidemocrático y por una propuesta antidemocrática porque hay que partir de una base que es la premisa fundamental para entender lo que está pasando y es que Petro no es una propuesta democrática Petro es una propuesta antidemocrática y la diferencia parte de aquí la diferencia entre un demócrata y un no demócrata supone también propuestas que tienen genéticas totalmente distintas entre ellas la concepción del poder para el demócrata para la democracia el poder es una herramienta del bien común momentáneo que se recibe como una delegación y se entrega como una obligación que se somete a las reglas del juego de las elecciones y acepta los resultados y que siempre se entiende que cuando se administra ese poder ese poder no es propio sino que es una delegación el dueño de ese poder es el pueblo el dueño de ese poder es la nación y en ese orden de ideas uno está manejando la cosa pública es decir, algo que es de todos y de lo cual yo en ese momento soy un administrador por delegación del dueño es decir, de la nación cuando ocurre una propuesta totalitaria cuando hay una propuesta autoritaria como la de Petro primero yo voy por el poder como una cosa mía el poder es mío por eso yo lo manejo como una cosa propia segundo como es propio yo lo entrego cuando a mí me da la gana y si no me da la gana no lo entrego como ocurre en Venezuela como ocurre en Nicaragua como ocurre en Rusia etcétera 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 pero además hay un elemento que es fundamental doctor Fernando que me parece que eso debe ser comprendido por la sociedad en algo tan definitivo como la cultura democrática y es el demócrata se bate en el debate político a través de una confrontación de ideas con lo que supone además un respeto por el adversario comenzando por la dignidad del adversario su herramienta es la política en el caso de las propuestas autoritarias su herramienta para el debate público no es la política sino la conspiración el secreto el ardir más que el debate de ideas es su estrategia de poder lo que determina por eso mientras el demócrata busca solucionar los problemas para unir a la nación el autoritario particularmente la versión marxista del autoritarismo lo que hace es aprovechar la obvia y elemental realidad de las contradicciones sociales para convertirlas no en una oportunidad de solución sino en un arma de esa guerra conspirativa ideológica ideológica a fin de profundizar su método que es la lucha de clases que consiste en dividir a la sociedad a fin de hacerse totalmente al poder para tener una sociedad de vencedores y vencidos de victoriosos y derrotados luego son temas de fondo en ese orden de ideas como lo planteo doctor Fernando en el artículo que escribí que usted menciona hay que tener mucho cuidado porque cuando el proyecto que se juega aún abusando de las reglas del juego de la democracia no es la de acceder a un gobierno temporal delegado sino hacerse a la toma del poder ojo con ese nombre la toma del poder el poder supone en esa toma estratégicamente unos pasos de lo que se denomina la acumulación del poder en ese orden de ideas es que yo planteo y prácticamente hago una alerta al país a los líderes a la sociedad colombiana al gobierno nacional a la justicia es decir ojo porque en esa estrategia de toma de poder Petro no va a aceptar la derrota una derrota que además es más evidente las encuestas todas absolutamente todas muestran que Petro no supera el 30 35% con eso no se gana uno no es presidente en un sistema democrático de dos vueltas cuando terminan dos en el escenario de la de la confrontación política uno no gana con un 35% pero lo que se puede suponer en esa otra estrategia es desconocer el resultado donde las mayorías van a elegir otro candidato para convocar a la revuelta para convocar de nuevo a las primeras líneas para salir al vandalismo y generar lo que se denomina en ciencia política una crisis política y desde allí plantearse como interlocutor del poder del nuevo presidente y del presidente de tú a tú para proponer una asamblea constituyente es decir un hecho que de todas maneras lo coloque y le signifique un paso adelante en el esquema de la toma del poder ese es el planteamiento doctor Fernando doctor Carlos Alonso Lucio hay una pregunta que algunas personas se hacen y que no están convencidas de la respuesta por lo que usted nos ha explicado Petro es un marxista y como marxista tiene que proponer la lucha de clases y después de la lucha de clases la dictadura del proletariado usted está convencido de que a estas alturas Petro es marxista cuando el marxismo fracasó en todas partes y ha sido derrotado en todas partes a ver doctor Fernando yo se creo que el petro es marxista y como usted bien lo dice ese es un debate que a estas alturas debe lidiarse mucho más desde una perspectiva histórica que de una perspectiva que desde una perspectiva propiamente ideológica en tanto no estamos hablando ya de dos hipótesis desconocidas por lo tanto hipótesis repito en el sentido de si una cosa tiene más beneficios que la otra de qué pasaría si se aplica una u otra concepción la historia de la humanidad los últimos 150 años ya nos dan para tener no solamente un referente ideológico sino una experiencia histórica es decir qué ha pasado en aquellas sociedades en aquellos países en esos momentos históricos en los cuales se ha aplicado la teoría marxista en esos países y qué ha pasado con la economía con la sociedad con los derechos humanos con las relaciones internacionales con el concepto del manejo del orden público y la seguridad en aquellas sociedades en las cuales ha habido democracia luego me parece que hay una enorme diferencia esa oportunidad afortunada que nos brinda la historia de ya no estar hablando únicamente de hipótesis sino de experiencias históricas ahora nadie absolutamente nadie con dos dedos de frente y un milímetro de sentido moral puede discutir que la aplicación del marxismo en esos países en la Unión Soviética en su época en la Europa Oriental en Corea del Norte y las experiencias de América Latina han sido un fracaso rotundo un fracaso rotundo que se ha expresado en las ruinas económicas que se ha expresado en la violación de los derechos humanos y de las libertades políticas como decisión política eso es indudable no obstante doctor Fernando yo creo que uno no puede hablar aún de la derrota y por lo tanto la inexistencia del marxismo ¿en qué sentido lo planteo? en el sentido de que si bien es cierto la propuesta comunista digamos por ejemplo de la eliminación de la propiedad privada a rajatabla y la estatización total de la propiedad ya nadie la esgrime a todo el mundo le da pena plantearla lo cierto es que la médula del marxismo que no solamente es del marxismo sino del autoritarismo en general pero del marxismo particularmente quien la ha planteado más teóricamente que ningún otro es la lucha de clases luego podemos decir que o dada la experiencia histórica lo que no se plantea es la propuesta comunista pero el elemento metodológico el elemento de la lucha de clases el elemento de usar los problemas y las contradicciones sociales como oportunidad para profundizar las divisiones de las sociedades y destruir el concepto de nación y de democracia eso si sigue vivito y coleando en América Latina y en el mundo entero qué horror de manera que queda hecha esa advertencia y más clara no puede ser proveniendo de la persona que más puede conocer a Gustavo Petro en sus ambiciones en su estructura mental y Gustavo Petro qué clase de estudioso es uno nunca lo ha visto con un libro en la mano y a qué horas resultó ser el ideólogo que pretende ser doctor Carlos Salón Solucio a ver la verdad bueno conozco porque lo he visto a Gustavo Petro hace muchos años desde las épocas del M-19 no obstante no éramos cercanos no lo conocí mucho en el sentido de que Petro nunca fue una persona destacada en el M-19 es decir Petro no estaba digamos en los círculos del M-19 donde se discutían realmente las cosas y se tomaban las decisiones eso él inclusive en ese libro autobiográfico que escribió a finales del año pasado y que está circulando él lo reconoce él dice en el M-19 yo no fui activo yo no era considerado mucho es más él expresa cierto resentimiento con el M-19 porque considera que el M-19 no lo valoraba de la forma como él considera que lo merecía usted sabe que él tiene un espejito espejito bastante destacado y él siempre considera que no fue lo suficientemente valorado frente a la genialidad que él supone tener yo también creo que esa imagen que han dado algunos periodistas y que dan sus áulicos de que es una persona preparada yo no creo yo creo que él maneja un manualito de esos de primera de economía política básicos pero que de ahí no sale es decir yo creo que él es portador hoy en el mundo cuando uno lee lo que el mundo está pensando discutiendo etcétera esto que está ocurriendo en los últimos en las últimas semanas con gustavo petro sobre lo que él ha llamado el perdón social que va tomando otros otros alcances habíamos visto como su hermano Juan Fernando Petro había ido a las cárceles a hablar con algunos presos en la picota sobre el perdón social y lo que sería una reforma a la justicia aunque el mismo petro lo niegue pero ahora inclusive petro plantea una especie de justicia especial para la paz para los narcotraficantes esto hace parte de esa pensamiento marxista de todas las formas de lucha o este simplemente un descache si me permite la palabra que le ha ocurrido a la campaña de gustavo petro a ver frente a ese frente a ese episodio que está discutiéndose en este momento y que por su naturaleza no deja de sorprender es decir un candidato presidencial yéndose para una cárcel a negociar los votos de una candidatura presidencial y negociando una reforma a la justicia eso sin lugar a dudas desde el punto de vista de la ética elemental no tiene presentación pero digamos yendo más allá de la discusión ¿qué alcanzo yo a leer y a percibir con claridad de ese episodio porque es un episodio que vale la pena analizar obviamente primero ese episodio demuestra el carácter autoritario de petro es decir lo describe de cuerpo entero porque si ustedes lo analizan con cuidado lo que petro propone no lo puede hacer un presidente en democracia petro se manda al hermano a la cárcel y le dice mire si ustedes me apoyan negociemos este perdón social que consiste en que yo les doy rebajas de penas o les hagamos una reforma a la justicia y la negociamos aquí yo se las garantizo se le olvida petro que en una democracia una reforma de esa naturaleza buena mala o regular tiene que pasar por un congreso de la república un congreso en el cual él no tiene mayorías supone una revisión de la corte constitucional sabe que éticamente que en la democracia una discusión de esas supone además la construcción de un consenso social que sería muy difícil yo no creo que tenga mucho espacio de legitimidad en la sociedad democrática que nosotros tenemos en la sociedad colombiana que tenemos que la gente vaya a estar de acuerdo con el perdón social de los corruptos de los que le han metido la mano a los hospitales a las carreteras a los colegios carajo a todo lo que hay la corrupción de las cosas que más detesta el país sabiendo esas circunstancias del ABC de la democracia y de la constitucionalidad colombiana ¿cómo se va Petro a proponer una cosa que constitucionalmente no es salvo que él sepa en la eventualidad en que se siente en la presidencia él manda toda la democracia a un rincón y ejerce con el totalitarismo esa propuesta de Petro que le hace a los presos de la picota para el acuerdo político es una propuesta que solamente es realizable desde el totalitarismo y desde una concepción totalitaria ese es un primer elemento pero además hay otro elemento que tiene que ver con lo que yo les planteaba hace un momento y es independientemente de si esa propuesta del perdón social tiene valía no tiene valía gusta no gusta es éticamente viable o no es éticamente viable lo elemental es que una propuesta política se defiende políticamente es decir si esa era una política del señor Petro la se ha debido salir a la prensa con su dirección política con sus parlamentarios a decir yo voy a proponer esto y voy a ir de cara al mundo a la picota a hablar con los presos sobre esto porque decidí que mi interlocutor para la reforma a la justicia y el perdón social son los presos de la corrupción de la picota punto eso puede ser una idea política pero lo que hay que exigir en una democracia es que las ideas políticas sean cuales sean deben defenderse políticamente fíjense que Petro no adelanta eso políticamente lo adelanta conspirativamente escoge uno de sus cuadros menos connotados no mandan un parlamentario nada de eso que escoge a su hermano el que se supone que le va a guardar la espalda de una manera más fiel e indiscutible lo manda a entrar a la picota por la puerta de atrás con un contacto hecho en secreto y con un preso por allá que nadie conoce porque lo cierto es que de alguna manera esa visita para discutir ese tema se hizo de una manera clandestina luego conspirativa luego es una idea política que se adelanta conspirativamente y lo que les decía ahorita una de las diferencias de fondo entre un demócrata y un totalitarista es que el demócrata defiende sus ideas en francalín el totalitario conspira las adelanta por la puerta de atrás sorprende y para hacer digamos una tercera reflexión sobre este hecho que usted me menciona el de el pacto histórico en la picota mire no solamente es el carácter totalitario del talante de la propuesta no solamente es el carácter conspirativo del tema es que en el hecho cuando se le viene el aguacero encima cuando cuando el velo de clandestinidad se rasga entonces no sale a defender la propuesta sino que sale a mentir que es una de las formas de la conspiratividad y a decir que entonces se está conspirando contra él entonces ya el problema no es el carácter inmoral de ir a hacer la propuesta de la justicia y del perdón social allí ya no es el problema de si se hizo de cara al país o no sino de que ahora el víctima de una supuesta conspiración es él son todas características que empatan y no por eso yo diría no es un descache para responder ya con puntualidad la pregunta no es un descache es una práctica que corresponde a su manera de ser y a su concepción de la política bueno es que uno no puede discutir la democracia en las cárceles ni proponerle a los presos que quedarían libres si uno gana pues todos los presos están de acuerdo con esa propuesta vaya y díganos que no doctor Carlos Alonso Lucio muchas gracias por estas advertencias que usted le hace al país para que conozcan mejor este personaje que usted conoce mejor que nadie muchísimas gracias doctor Carlos Alonso Lucio doctor Fernando a usted a sus compañeros de mesa y a toda la audiencia muchísimas gracias un gran saludo Carlos Alonso Lucio nos describía como es Gustavo Petro en estas materias para que no tengamos o no nos hablemos de ninguna sorpresa cuando haga lo que está prometiendo hacer Carlos Alonso Lucio estaba con nosotros en la hora de la verdad hasta la próxima